hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar cómo bordar este muñequito vamos a comenzar con el sombrero yo aquí ya avance como pueden ver yo aquí ya le hice el pantalón hice la puntada de red o de malla y les voy a mostrar acá en el sombrero cómo hacerla comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela de esta forma vamos a utilizar una sola hebra de hilo así que vamos a tratar de sujetarlo sin hacer nudos ahí ya lo sujetamos y ahora vamos a comenzar a hacer líneas hasta aquí está la orilla del sombrero dejamos un pequeño espacio y hacemos otra línea vamos a hacer la puntada de red o de malla en el sombrero sólo vamos a hacer la puntada de red y le vamos a hacer como aquí estas pequeñas puntadas pero ya sobre la puntada de red y sólo vamos a ir haciendo unas tres o cuatro puntadas encima de la red para que no quede saturado nuestro sombrero entonces comenzamos haciendo las líneas en vertical amigas de esta forma dejamos un pequeño espacio y hacemos otra línea así vamos a continuar hasta terminar de rellenar nuestro sombrero yo voy a terminar de hacer las líneas y regreso para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así en líneas nuestro bordado ahora vamos a hacer líneas en horizontal dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea vamos a ir cuadriculando toda esta parte todo el sombrero para después hacer otra puntada sobre el cuadriculado de esta forma vamos a continuar amigas yo voy a terminar de cuadricular el sombrero y regreso para mostrarles cómo seguir avanzando ok amigas ya que tenemos así cuadriculado el sombrero ahora de forma diagonal vamos a ir haciendo bordando nuestra puntada de esta forma vamos a ir bordando vamos a comenzar un poco más arriba y vamos a empezar y y y y y Vamos a comenzar aquí. Comenzamos. Vamos a agarrar las líneas que están en vertical y esas son las que vamos a subir y bajamos. Bajamos las que están en horizontal. Vean. Levantamos, bajamos y levantamos. Y como vamos de forma diagonal, de esta forma es como vamos a ir bordando. Vean. Hacemos una última puntada aquí. Y ya ahí quedó nuestra primera línea. Nos vamos a la siguiente. Levantamos las verticales y bajamos las horizontales. Vean, así. Ahí ya está. Regresamos haciendo el mismo procedimiento. Levantamos, bajamos, levantamos. Vean. Levantamos, bajamos y levantamos. Y así es como vamos a ir bordando todo el sombrero. Así es como bordamos también el pantalón o el overall que trae este espantapájaros. Ok, amigas, yo voy a continuar. Voy a terminar de hacer la puntada de red y regreso para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya así queda nuestra puntada de red terminada. Ahora, lo único que le vamos a hacer al sombrero van a ser los remiendos que traía. Y los remiendos que traía solo vamos a hacer y vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, 4 huequitos. Y aquí vamos a bajar. Dejamos una línea. Y salimos igual en la siguiente haciendo lo mismo. Vamos a pasar por el mismo lugar y bajamos. Y ahora lo único que vamos a hacer es aquí en la X salimos ahí y vamos a terminar aquí abajo. Y en la otra línea haremos lo mismo. Nos vamos aquí en la X y terminamos aquí. Y así es como queda ya nuestro pequeño remiendo. Nos vamos acá al siguiente. Y hacemos el mismo procedimiento. 1, 2, 3, 4. Dejamos uno. Nos vamos al siguiente espacio dejando una línea. Y hacemos el mismo, la misma distancia. Salimos aquí en la X y bajamos. Salimos del otro lado en la siguiente. Y volvemos a unir de este lado. Y ya así es como quedan los remiendos del sombrero. Solo voy a hacer otro acá. Y todo alrededor le voy a hacer puntada de cadeneta en este mismo tono de hilo. Yo voy a terminar de hacer el siguiente remiendo y la orilla del sombrero. Y regreso con ustedes amigas para mostrarles cómo bordar el pantalón de este curioso espantapájaros. Ok, amigas, ya que tenemos así, vean, acá ya tenemos terminado el sombrero. Así es como quedó. Ya así quedó nuestro sombrero delineado con un tono café más oscuro. Y ahora vamos a hacer el bordado del pantalón. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un tono más oscuro a la tela unido. Y vamos a hacer sobre la puntada de red, vamos a agarrar tres huequitos. Uno, dos, tres, de forma diagonal. Vamos a dejar un espacio y volvemos a dejar tres. Dejamos un espacio vacío y volvemos a agarrar tres. Uno, dos, tres. Como les dije, nos vamos a ir de forma diagonal. Uno, dos, tres. Aquí terminamos. Vean, de esta forma. Ahora nos vamos a la siguiente línea y hacemos de nuevo el mismo procedimiento. Vamos a agarrar tres. Uno, dos, tres. Y dejamos el espacio. Uno, dos, tres. Y dejamos el espacio. Y de esta forma nos queda el bordado. Uno, dos, tres. Unimos a la tela aquí. Y vean, así es como nos va quedando. Volvemos a hacer otra línea. De la misma forma. Uno, dos, tres. Y bajamos. Uno, dos, tres. Y bajamos. Uno, dos, tres. Bajamos y dejamos ese espacio. Y aquí vamos a dejar tres espacios vacíos. Vamos a dejar tres líneas. Tres líneas vacías. Nos vamos hasta acá. Y continuamos haciendo lo mismo. Uno, dos, tres. Aquí sería aquí. Uno, dos. Porque tenemos que dejar la misma línea. Vean. Así. Uno, dos, tres. Y dejamos la línea. Uno, dos, tres. Dejamos el espacio. Uno, dos, tres. Y lo dejamos libre. Unimos a la tela. Y volvemos a hacer tres líneas aquí. Vamos a pasar por el mismo lugar. De la línea anterior. De esta forma vamos a ir bordando todo nuestro pantalón de este pequeño espantapájaros. Como les dije, son tres líneas. Y dejamos el espacio de tres líneas. Bajamos. Y así continuamos haciendo. Dejamos tres líneas. Nos vamos en esta. Ok, amigas. Yo voy a continuar. Voy a terminar de rellenar de esta forma. Y regreso para mostrarles cómo continuar bordando. Ok, amigas. Como pueden ver, así es como queda el bordado. Vean. Quedan unas pequeñas rayas en forma diagonal. Ahora lo único que vamos a hacer, o lo único que voy a hacer aquí, va a ser delinear el overall con puntada de cadeneta en una sola hebra de hilo. Y con un tono de color negro para que se vea el delineado. Ya eso es lo único que le voy a hacer a este bordado. Delinear todo alrededor el overall. De esta forma. Ok, amigas. De esta forma yo voy a ir delineando todo el overall del espantapájaros. Esta parte se la voy a poner naranja en el espantapájaros. Regreso. Ok, amigas. Como pueden ver, aquí ya está terminado el overall. Vean. Vean qué bonito se ve ya delineado. Con sus botones y todo. Ahora lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo bordar esta parte. Solo vamos a bordar con puntada de ojal. Y pues como es un espantapájaros, pues vamos a ponerle naranja. Como ya casi estamos en Halloween. Vamos a bordar de tono naranja esta parte. Así de sencillo vamos a ir bordando toda la parte del pantalón. Esta parte que sería como las calcetas o algo así. O la parte ajustable del pantalón. Ok, amigas. De esta forma es como vamos a terminar este bordado. Yo voy a terminarlo. Y regreso para mostrarles cómo quedó al final ya terminado. Ok, amigas. Como pueden ver, aquí ya está terminado. Ya está terminado su overall. Y también el sombrero. Vean qué bonito se ve. Espero les haya gustado el bordado. Y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!